Nuestro compromiso y nuestro propósito número uno en el gobierno es el respeto, el cuidado, la protección de la vida. Por eso hemos venido haciendo desde el primero de enero un seguimiento constante a las acciones de los grupos delincuenciales en conjunto con los organismos de seguridad y de justicia. Y hoy queremos presentarle a la opinión pública de alguna manera el corte, el balance a 31 de enero. Recordemos que el comparativo de los años 2018 y 2019 versus los años 2020 y 2021, es decir, los dos primeros años de nuestro gobierno unidos por la vida versus los dos años finales del gobierno anterior muestran una disminución de 697 homicidios correspondiente al 14.5%. Es un resultado positivo, aunque siempre reiteramos que una sola vida perdida en forma violenta debe ser inaceptable para el gobierno y para la sociedad. Y adicionalmente, aunque tenemos esa disminución del 14.5%, tenemos también un contraste con la disminución del homicidio en cinco subregiones y el aumento en cuatro subregiones en ese periodo que mencionamos. Eso, digamos, como contexto para avanzar a los resultados y el cierre en el mes de enero del año 2022. En este mes de enero tenemos una disminución de 39 homicidios en comparación de enero de 2022 versus enero de 2021. Esa disminución corresponde a un 20.9%, es decir, estamos en el total del departamento cumpliendo fuertemente con la meta y el compromiso de disminución de 10.7% que nos habíamos trazado. Sin embargo, tenemos unos focos de preocupación en las subregiones de Magdalena Medio, de Nordeste y del Oriente. Como se puede ver en el mapa claramente, hay seis subregiones con disminución y hay tres subregiones con aumento, las que he mencionado. Por eso voy a hacer un recuento de las acciones que para avanzar en el control fundamentalmente en esas subregiones se han llevado a cabo. Recordemos que tuvimos el primer Consejo de Seguridad Departamental el 26 de enero con la presencia de todos los integrantes del Consejo de Seguridad a nivel departamental, pero aquí quiero centrarme y focalizarme sobre los consejos de seguridad que se han llevado a cabo precisamente en las subregiones que identificamos con problemática. El 29 de enero, Consejo de Seguridad en el municipio de Sonzón para atacar la problemática del Oriente y muy especialmente la correspondiente al municipio de Sonzón, pero también al colindante municipio de la Unión. Y allí las conclusiones de ese Consejo de Seguridad fueron la identificación de los autores de los homicidios más recientes, hay ya por las autoridades unas pistas muy claras en esa dirección, la conclusión de la elaboración de un cartel de homicidas y una recompensa de hasta 10 millones de pesos por parte de la Gobernación de Antioquia, operativos de control y patrullaje conjunto de la Policía y el Ejército Nacional, cápsula de investigación conjunta de Policía, inteligencia de Policía, Caldas y Policía Antioquia, grupos gaula de Policía y Ejército en control de la extorsión a los comerciantes y la intervención contra los expendios de estupefacientes, dado que desafortunadamente un común denominador en los diferentes subregiones es el vínculo de estas actividades criminales con el microtráfico. Igualmente, el Consejo de Seguridad en Remedios, aquí con la presencia de no sólo el alcalde del municipio de Remedios sino otros seis alcaldes de municipios de la región del Nordeste para el análisis de la problemática en el municipio de Remedios que es el que ha tenido el mayor incremento pero también en otros municipios del Nordeste. Y allí, la identificación de los grupos criminales que están haciendo presencia en el Nordeste, las pistas y la identificación y el avance en las investigaciones de los autores de los homicidios recientes, patrullajes conjuntos también del Ejército y la Policía con patrullas mixtas, compromiso del gobierno del Ejército Nacional en erradicación de cultivos ilícitos que son, como lo decía anteriormente, origen de muchas de estas acciones delictivas, el compromiso del grupo GAULA de Policía y Ejército también en el ataque a la extorsión, la gobernación y las alcaldías de los municipios del Nordeste avanzarán en el programa de consolidación del sistema de información y tecnologías para la seguridad y el ataque a los expendios de estupefacientes. Igualmente, Consejo de Seguridad el 2 de febrero en Puerto Berrío y este Consejo de Seguridad de tipo interdepartamental con la presencia del Secretario del Interior, de la Gobernación de Santander y el Alcalde de Cimitarra, pero además con la presencia de los mandos de Ejército y Policía del hermano departamento. Allí se concluye que por labores de inteligencia, de investigación de la Policía Judicial, se tiene la identificación de los presuntos criminales que han cometido los homicidios fundamentalmente en los últimos 15 días, el último mes en general, pero intensamente los últimos 15 días en Puerto Berrío. se conforma también y se consolida labores de patrullas mixtas del Ejército y la Policía para aumentar la operatividad y allí, por ejemplo, resaltar que se hizo entrega del contingente de camionetas y motos, no sólo para Puerto Berrío, sino para el Magdalena Medio por parte de la Gobernación de Antioquia, son tres camionetas y 17 motos para fortalecer la presencia en esta región de Antioquia y la operatividad y las patrullas que hemos mencionado, la conformación de una cápsula de investigación de Policía Judicial e inteligencia de la Policía Antioquia y Policía de Magdalena Medio, esto para coordinar las acciones entre las policías de los dos departamentos, la creación de la Casa Gaula del Ejército en Puerto Berrío, la prevención de labores de extorsión a los comerciantes, aquí también en forma inmediata la labor en conjunto con los alcaldes del Magdalena Medio, pero priorizada en Puerto Berrío por parte de la Gobernación, Secretaría de Seguridad y Justicia y Alcaldía de Puerto Berrío, para la instalación de cámaras y sistema de seguridad y tecnología en Puerto Berrío, el ataque a los expendios de estupefacientes y el compromiso también de la Armada Nacional para el acompañamiento con ejército y con policía en las cápsulas para prevención y persecución de la delincuencia. El siguiente Consejo de Seguridad en el suroeste antioqueño, con digamos foco en la cuenca de la Sinifaná, los municipios allí y muy especialmente el municipio de Titiribí. Como parte del análisis del Consejo de Seguridad, se identifica la confrontación entre el GDCO, los mangos y los GDCO de los mangos y San Pablo, para precisamente el control de las rentas ilegales en ese territorio. Se conforman también las labores de patrullaje mixto de ejército y policía, se hace y se gestionará la solicitud al INPEC para el traslado de población condenada en estaciones de policía. Aquí quiero reiterar que este es un tema también importante en los otros municipios y muy especialmente en el municipio de Puerto Berrío, en donde se realizarán labores conjuntas de gobernación de Santander y gobernación de Antioquia en esa dirección. Se prioriza la aplicación de la operación TEMIS, en relación con organizaciones de delincuencia en el Valle de Aburrá, la operación que sabemos es de organizaciones en el Valle de Aburrá, pero con ramas delincuenciales en varias subregiones del departamento y muy especialmente en el suroeste. Adecuación y dotación de CAUS, Casa Gaula, del ejército de la policía en el corregimiento de Bolombolo, de Venecia. La inversión de la gobernación de Antioquia en conjunto con municipios, en el mejoramiento de infraestructura carcelaria en los municipios de Fredonia, Ititiribí y PAF, puntos de atención de la fiscalía en los municipios de Angelópolis y Ititiribí. Estas, pues, algunas de las conclusiones de los consejos de seguridad llevados a cabo en estas subregiones en las que hemos identificado un incremento de los homicidios en el mes de enero. Estaremos en forma constante, en la misma forma como lo hemos hecho en enero, realizando los consejos de seguridad en forma inmediata en donde se presente la necesidad de los mismos. Además, realizando los consejos de seguridad departamental aquí en la gobernación de Antioquia para el marco general. Quiero reiterar que una de las prioridades en las que estamos avanzando y seguiremos avanzando es el apoyo, el respaldo y el seguimiento desde la gobernación a la operación Cazador en conjunto con los organismos de seguridad y justicia, especialmente con la Policía Nacional, que tiene como objeto hacer efectivas las órdenes de captura que ya están expedidas pero que no se han hecho efectivas en meses anteriores. Una operación concentrada para hacer efectivas órdenes de captura en todo el Departamento de Antioquia.